Estoy en la Comisión de Puntos Constitucionales, hoy lo platicaba con el presidente de la comisión porque lo que le comentaba es que yo he tenido toda la disposición de analizar, de discutir, de trabajar y lo veníamos haciendo muy bien. El año pasado que íbamos atando una de las primeras y una de las últimas que se iban presentando, las íbamos intercalando para que todos tuvieran respuesta a sus iniciativas pero yo ahora no veo respuesta. Entonces por eso hoy lo platicé con el diputado Ebert Campos, que es el presidente de la comisión. ¿Tendrá que haber un asunto de mayoría morenista y sus aliados y que el PAC solamente tiene un diputado? Claro, tiene un diputado, pero me parece que mi participación ha sido más de cooperación, de trabajo conjunto y de solo dar resultados. Aquí me parece que no tiene que ver el tema partidario, por lo menos yo así no lo he visto y no lo quiero ver, porque si no eso va a generar división dentro del Congreso. No creo que aquí es un tema de trabajar por lo que va a dar resultados. Y hoy lo comentaba precisamente con el presidente, que si yo he tenido toda la disposición para trabajar todo el tiempo que se me ha convocado y he estado presente en todas las reuniones de la Comisión de Puntos Constitucionales para sacar los temas urgentes, bueno, para mí me parece una urgencia que también salgan las iniciativas con respecto a la educación porque la educación es prioritaria en cualquier sociedad. Entonces, tengo ahí dos temas, uno educativo y otro de salud.